Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Ya pasé de los cuarenta y sigo bien sabroso Cantaré hasta los cincuenta, aunque ya no paso la pensión Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Comencé bien tempranito en la A de los sesenta Ahora estamos en el dos mil y con Frankie nadie piensa Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar No voy a imitar a nadie, pongan todos atención El que escucha mi canción sabe que le canta Johnny Vázquez Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Ahora vengo con mi plante cantándole a la gente mía Yo me llamo Néstor Sánchez para aquellos que nunca me olvidan Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Mi sueño se ha realizado Mi sueño se ha realizado De cantar en esta orquesta Entre estos grandes soneros Que cantan con caché Ahora me toca a mí cantar Ahora me toca a mí cantar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Me dijo mi edad madrina En tu futuro yo veo Que la vas a poner en China Aunque no sea dueño del zoneo Sigue con tu bufeo Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Yo nací en la calle 6 De mi lindo barrio obrero Bautizado con tambores Y con alma de ruperos Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Es con tan el gallo bolo Y a la gallina culeca Ha llegado el cuara guau Conmigo nadie se meta Para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Oigan bien lo que digo Soy el andino de Nueva York Pero mi alma está en Puerto Rico Yo le canto con sabor Al salsero y al gibarito Ven para que me oigas cantar Córdalo que te lo traigo bien rico Ven para que me oigas cantar Traigo esta salsa Que es para el mundo entero Y tiene mucho su himno Te quedé sin bailarla Gozala que es para ti salsero Ven para que me oigas cantar 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 Te traigo mi sabrosura Yo te traigo mi sabor No soy Basilio, ni Johnny Ventura Yo soy Luigi Texidor El negrito del sabor Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Cuando arrancan los tambores No me puedo contener Canto rumba y la guaracha Al público yo vine a entretener Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Yo le canto a Puerto Rico Y a la América Latina Yo la pongo en la China No creo en él Ay bendito Para que goce los pollitos Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Escucha lo que te digo Hace tiempo no escuchaba Una voz como la mía Tan sabrosa y tan brillante Tan llena de melodía Ven para que me oigas cantar Oye con compás y clave Ven para que me oigas cantar Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven Para que escuche este Ibarito Te presento a mirar al lito Y te canto con humildad Mi nombre es Héctor Ibar Ven para que me oigas cantar Ven para que me oigas cantar Conmigo no cuentes Señores voy a contarles Lo que me pasó en la guerra Encontrándome en Corea Una carta recibe La carta era de mi negra Y en su texto decía así Que había tenido un negrito Que se parecía a mí Yo le mandé a preguntar De cómo podía hacer eso Si estaba fuera de casa Hacía como a mí me Pero ella me contestó Negro no seas tan vestido Ese negrito que nació Es un dieciocho vecino Uy A otro perro Pon ese hueso A otro perro Pon ese hueso El que se comió el mango Yo le dije a mi negrita Yo le dije a mi negrita A otro perro Pon ese hueso Que me hiciera ese favor De chuparse la pepita A otro perro Pon ese hueso Ahora me vienes con ese paquete Recuerda lo tuyo y vete A otro perro Pon ese hueso Conmigo no cuentes Ah pero bueno Si yo renuncie al sexo A otro perro Pon ese hueso Por correspondencia La barriga no crece No se puede hacer eso A otro perro Pon ese hueso A mí me vio fuera de casa Y tú me vienes con eso A otro perro Pon ese hueso Pon ese hueso Tú estabas saliendo con baile y queso Con ese hueso Y con mi vecino, el que ahora está preso Con ese hueso Cuando me veas por ahí, no me pidas ni un beso Con ese hueso Por vía telefónica, te mandé un beso Con ese hueso Tan gorda que estás, tan gorda que estás Con ese hueso Explícame, explícame eso Con ese hueso Me dices que añoras mi regreso Con ese hueso Pero de Corea, yo lo que traigo es un queso Con ese hueso A otro pelo Con ese hueso La cara Power Ranger Tu amor, para mí Es fuego que quema Mi amor, para ti Es pura candela No bajes la intensidad Y sigue me amando así Con ese calor que tiene La calentura de un sol de abril Con esa pasión que tiene La calentura de un sol de abril Tu amor, para mí Tu amor, para mí Es noche de luna Mi amor, para ti Toda mi fortuna Que sigue este anochecer Lleno de estrellas divinas Quiero el pulgón de tu mirar Tu cuerpo que me fascina Quiero el pulgón de tu mirar Tu cuerpo que me fascina Amor a fuego de mamá Tu amor no es amor cualquiera Tus besos tienen candela Mami, dame de tu fuego Ahora que yo voy me encima Tu amor no es amor cualquiera Tus besos tienen candela Necesito que me des De tu amor la vitamina Tu amor no es amor cualquiera Tus besos tienen candela Eres un volcán en erupción Que día a día Aumenta tu impasión Tu amor no es amor cualquiera Tus besos tienen candela Me hace falta tu calor Hoy es de noche mi china Tu amor no es amor cualquiera Tus besos tienen candela ¡Gan y fuego en la calle 10! ¡Fuelve! ¡Ay! ¡Ay! Tu amor para mí es pura candela Hay que sigues de anochecer Lleno de estrellas divinas Tu amor para mí es pura candela Que me quemen tus caderas Quiero sentirte todavía la vida entera Tu amor para mí es pura candela No pare, 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 mi herena Ay, de darme cosas buenas Tu amor para mí es pura candela Ahora Es pura candela Es pura candela Es pura candela Es pura candela Tu amor para mí es pura candela Candela que tú me das, candela donde todo mi amor se quema Tu amor para mí es pura candela Tú me das amor, yo te doy candela y así seguiremos la vida entera Tu amor para mí es pura candela Si tus besos se envenenan, no me importa, te va a morir No me importa, te va a morir Yo te recuerdo cariño, mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida Ando de necia progresiva Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos de mi vida Se me olvidó que ya no estás Que de mí ni te acordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te encontré Entre las sombras escondidas A la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida Anda pronto, regresa luego Tráeme un pasaje, que me voy al cielo A mí que nada se me olvida Yo tengo la mente en blanco, mi memoria está perdida A mí que nada se me olvida Pero qué raro, ayer te vi pasar y al quererte llamar Tu nombre no lo sabía A mí que nada se me olvida Cómo se puede olvidar lo que tanto se quería A mí que nada se me olvida A mí que nada se me olvida Mentira, mentira mía A mí que nada se me olvida Si yo llevo en la memoria la noche que fuiste mía A mí que nada se me olvida Mirándome a los ojos decía que me querías A mí que nada se me olvida Solo recuerdo los besos de aquella noche tan fría A mí que nada se me olvida A la la la, a la 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 la, a la la la, a la 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 Tú no quieres que yo no diga nada Para ti es mejor el callar antes de terminar Lo que bueno fue Tú no quieres que yo no diga nada Sigue mejor tu vida que la mía continuaré Con tu amor me sentía confiado No me daba cuenta que todo el tiempo fui un hombre engañado Tú no quieres que yo no diga nada Para ti es mejor el callar antes de terminar Lo que bueno fue Tú no quieres que yo no diga nada Tú me pides que no hable de lo nuestro que pasó No temas Yo no diré nada a nadie Si es eso lo que deseas Lo que quieres es que calle calle Bueno que me pase a mí por ser Bueno que me pase a mí por ser Bueno que me pase a mí por ser Un hombre bueno que se preocupa por su mujer Bueno que me pase a mí por ser Me la pasa trabajando para poderla mantener Bueno que me pase a mí por ser Esclavo de su cariño Prisionero de su querer Bueno que me pase a mí por ser Y ya me dile que no hable Y yo la complaceré Bueno que me pase a mí por ser Que no no vente nada Que es un cariño infiel Bueno que me pase a mí por ser Es que la sigo queriendo Y ya no sé qué voy a hacer Bueno que me pase a mí por ser Por ser Por ser Bueno que me pase a mí por ser Por ser Por ser Bueno que me pase a mí por ser Por ser Por ser Bueno que me pase a mí por ser Que es buena gente confiada en el amor Mi delito fue quererte y de nada me sirvió Que es buena gente confiada en el amor Es la causa de mis penas, tristeza y dolor Que es buena gente confiada en el amor Prefiero olvidar lo que entre tú y yo sucedió Que es buena gente confiada en el amor Yo te perdono y no te guardaré rencor Buena gente confiada en el amor Rompelo Lulo Con el sabor Música Música ¡Gracias! Es que me siento perdido sin su calor Que buena gente confiada en el amor Hoy estoy decidido, lo muestro acabó Que buena gente confiada en el amor Que bueno he sido contigo y no te importó Que buena gente confiada en el amor Llegarás a mi puerta pidiendo perdón Que buena gente confiada en el amor Antes de que tus labios me contigo maran Te meterías Yo lo sabía Yo lo sabía Porque con la mirada tú me mandaste Un telegrama Que lo decía El destino es tu corazón Tomicilio Cerquita del cielo Remitante Tus ojos son Y texto Te quiero, te quiero Antes de que tus labios me confirmaran Que me querías Yo lo sabía Yo lo sabía Ay, ay, ay Ya lo sé Te quiero, te quiero Te querré Y también Te querré Yo sabía todo el tiempo Igual que yo sientes lo que siento Igual que yo sientes lo que yo siento Yo lo sabía todo el tiempo Lo sabía todo el tiempo Igual que yo sientes lo que siento Fijado en tu mirada Me robaste el corazón Y de eso Feliz yo me siento Lo sabía todo el tiempo Igual que yo sientes lo que siento Te lo digo muchachita Con tan solo una mirada No me puedo conformar Ven que yo te quiero amar Lo sabía todo el tiempo Igual que yo sientes lo que siento Oye nena Me embriague con tu mirada Yo lo sabía Que me querías Pensando en ti Me pasaba el día No puedo comer No puedo dormir Porque estoy pensando en ti Todos los días Yo lo sabía Que me querías Pensando en ti Me pasaba el día Cada vez que paso por tu lado Me muero De amor por ti Yo lo sabía Que me querías Pensando en ti Me pasaba el día Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Que me querías Pensando en ti Me pasaba el día Pensando en ti Si, si Pensando en ti Me tienes loco Mi vida Yo lo sabía Que me querías Pensando en ti Me pasaba el día Vente conmigo Amor Que cariño Yo te daré Yo lo sabía Que me querías Pensando en ti Me pasaba el día He conquistado Tu mirada Y ahora tu corazón Soy feliz Soy feliz Macario Macario si tu supieras Como yo vivo la vida Macario si te dijera No es una vida Por vida Cainario siempre me dice Que me aleje De la esquina Mas yo le digo Macario Que la esquina Es mi medicina La cura Para el pelado Rincón Del averiguado Del buscón Del arrimao Del político afanado Es el lugar Del bochiche Para la bala Embalao Macario yo no quisiera Salirme de esta rutina Macario me gusta tanto Que casi vivo en la esquina Toñito Baja la cabeza Oye Macario Es que en la esquina Macario 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 Es que en la esquina Allí está Toñito El incendiario Es que en la esquina Macario Está con Nelson Meletiche En el paro O el cario Es que en la esquina Macario El buscón El arrimao Es que en la esquina Macario El prestamista Bien abusado Es que en la esquina Macario Yo tengo amores Con dolores Es que en la esquina Macario Siempre hay un cachetero Buscando ese diario Es que en la esquina Montorio Y un religioso Con su escapulario Es que en la esquina Macario La esquina para mí Es algo rutinario Es que en la esquina Ay, Macario, convence a Calario Ya no puedo estar en casa, se ha convertido en un calvario Ay, Macario, convence a Calario Yo no puedo dejar esta rutina, la esquina es mi medicina Ay, Macario, convence a Calario Convéncelo, convencelo, convence a Calario Ay, Macario, convence a Calario Bigote, roben Ay, Macario, convence a Calario La cura para el pelado Convéncelo, convence a Calario Es el rincón del averiguado Convéncelo, convence a Calario Macario, convence a Calario Que me deje hacer mi calendario Ay, Macario, convence a Calario Que lindo Pokémon No sé el tiempo que corrió En aquella sepultura Si de afuera no la apuran El asunto va con pausa Tienen la presa segura Y dejan dormir la causa Ignora el preso de que lado Ahí se inclina la balanza Pero es tanto la tardanza Que yo les digo por mí El hombre que entra allí Deja fuera la esperanza No es en grillos ni en cadenas En lo que usted penará Sino en una soledad Y un silencio tan profundo Que parece que en el mundo Es el único que está Y digo a cuantos ignoran El rigor de aquellas penas Yo que sufrí las cadenas Del destino y su inclemencia Que aprovechen la experiencia De mal en cabeza ajena El día no tiene sol La noche no tiene estrellas Sin que te valgan querellas Encerrado te purifican Y tus lágrimas salpican En las paredes aquellas De soledad tan terrible De su pecho y el latido Yo sé por qué no he sufrido Y créanme en el auditorio Tal vez en el purgatorio Las almas hagan más ruido Adentro mismo del hombre Nace una revolución Metido en esa prisión De tanto no miran nada Le nace y le queda grabada La idea de la perfección Vierten lágrimas sus ojos Pero su pena no alivia Corazón se le quiere reventar Pero no hay sino aguantar Aunque sosiego no alcance Dichoso es tan duro trance Aquel que sabe rezar Dirige a Dios su plegaria El que sabe una oración Y en esa tribulación Y me ha olvidado del mundo Y el dolor es más profundo Cuando no haya compasión Ninguno debe olvidar La historia de un confinado Y el aburrido encerrado Poco tiene que contar Viene primero el furor Después la melancolía En mi encierro no tenía Otro alivio ni consuelo Sino regar ese suelo Con lágrimas del alma mía En mi madre yo pensaba En un triste atardecer Y no pude comprender Ay, lo que a mí me pasaba Porque si todo lo tuve Todo yo lo hice a perder Anda, no te pongas bruto Aprende Ninguno debe olvidar La historia de un confinado Y el aburrido encerrado Poco tiene que contar Solo espero rehacer Mi vida que dichosa fue Y como estúpido diré Por falsas y rápidas pasiones En adelante viviré En distintas condiciones Y con esto me despido Todos han de perdonar Ninguno debe olvidar La historia de un confinado Quien ha vivido encerrado Poco tiene que contar Y con esto me despido Todos han de perdonar Ninguno debe olvidar La historia de un confinado Quien ha vivido encerrado Poco tiene que contar Le pido perdón a Dios A la sociedad Y sobre todo A mi madre En la vida conocí Mujer igual a la flaca Cora negro de la Habana Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara Y en la cara a los soles Que sin palabras hablan Sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que hace alambre engaña Pero cuando cae la noche Sale a bailar a la tasca Y bailar y bailar Y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de esa flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Doble mis sábanas blancas Como dice la canción A recordar las caricias Que me brindo el primer día Y yo me muero de ganas Por dormir a su ladito Ay por Dios que esa flaca A mi me tiene loquito Oh, a mi me tiene loquito Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de esa flaca Yo daría lo que fuera Un beso de su trompita Con sabor a primavera Por un beso de la flaca Te juro yo que me muero En el hueso es que se gustó Así lo decía mi abuelo Por un beso de la flaca Que flaca Te juro yo que me muero Cuando ella se acerca a mí Me desespero Que la mejilla me da un beso Por un beso de la flaca Te juro yo que me muero Ella sabe que la adoro Ella sabe que la quiero Por un beso de la flaca Te juro yo que me muero Cuando la saco a bailar Te desespero Y siempre que me muero Y siempre que me muero Puro hueso Puro hueso Se apuesta en una aguja Y se arropa con el milo caballero Solo un beso es lo que yo quiero Un beso de tu boquita Solo un beso es lo que yo quiero Con sabor a caramelo Todo un beso es lo que yo quiero Esa flaca es pura candela Todo un beso es lo que yo quiero Esa flaca es puro fuego Todo un beso es lo que yo quiero Cuando me besa me quemo Oye, flacucha Te quiero Oye, pero que cosa Las cosas que me suceden Son inexplicables Mucho canté Para entretenerte Pero que mucho canté Para entretenerte Bastante que repiqué Para que tú bailaras Y te besé Y te besé Todo el sentir de su querer Silencio Entre tambores Entre tambores quitan pesares Cuando lo sienten Entre tambores quitan pesares Cuando lo sienten Quintrinas las aves En el murmullo del río Quintrinas las aves En el murmullo del río Quintrinas las aves En el burbullo del río Lamento quererte, conocerte Haber tenido algo contigo Cristina la sabes En el burbullo del río Pensé que era amor a primera vista Pero no fui correspondido Cristina la sabes En el burbullo del río No importa que sea la chica que sea Si me enamoro se forma un río Cristina la sabes En el burbullo del río ¿Qué te puedo decir? La historia de mi vida ¡Qué sufrimiento! Mucho canté Para entretenerte Solo lo hice Para quererte Mucho canté Para entretenerte Solo lo hice Para quererte Cristina la sabes En el burbullo del río Quiero sanar mi corazón Y corregir sus latidos En el burbullo del río Para poder analizar Lo que ha sucedido Lo que ha sucedido En el burbullo del río Cuando yo te quise Y tú jugabas conmigo En el burbullo del río Por eso sigo de frente Con mi corazón herido En el burbullo del río Tarde o temprano Estaré decidido En el burbullo del río Cantaré victoria Porque ya no estoy contigo En el burbullo del río Te borraré de mi mente Y te tendré en el olvido En el burbullo del río Cristina la sabes En el burbullo del río Oye sufrimiento Pero con mucho sabor Cuando tú no tengas Quien por ti Sufra tus penas Ven para acá Ven para acá Cuando tú no tengas Quien por ti Sufra tu llanto Ven para acá Ven para acá Cuando tú quieras Casar Un rato bueno Ven para acá Ven para acá Cuando tú no tengas Quien por ti Pague tu deuda Sale a buscar Sale a buscar Eso si yo te aseguro Lo encontrarás Lo encontrarás Quien te dé cariño Lo encontrarás Quien te diga chula Lo encontrarás Quien te dé besito Negrita linda Quien te ame como yo Quien te diga mami Quien te diga mami Ven con cariño Ven con cariño Tu buen corazón Ven con cariño Mi mente de consuelo Ven con cariño Si algún día te besites En aceptar Mi corazón El que aliviará tu llanto Pasando un ratito contigo Ven con cariño Mi mente de caricias Ven con cariño Quien te dé dinero Ven con cariño Y ahora Con el sabor de pachaca Ven con cariño Ven con cariño Como papi, como yo Mamá, tú lo vas a encontrar Por eso te digo, nena Ay, échate pa' acá Y seremos muy felices Unidos y unidos los dos Por eso yo te lo aseguro Que tenga un buen corazón Solo lo vas a encontrar Yo te recuerdo, cariño Mucho fuiste para mí Siempre te brindé mi encanto Siempre te brindé mi vida Hoy tu nombre se me olvida Se me olvido que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos De mi vida Se me olvidó que ya no estás Que de mi ni te acordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas A la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida A mí que nada se me olvida Yo te recuerdo, cariño Mucho fuiste para mí Siempre te llamé mi encanto Siempre te llamé mi vida Hoy tu nombre se me olvida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te dejé Lejos, muy lejos Lejos, muy lejos De mi vida Se me olvidó que ya no estás Que de mi ni te acordarás Y me volvió a sangrar la herida Se me olvidó que te olvidé Se me olvidó que te olvidé Y como nunca te lloré Entre las sombras escondidas A la verdad no sé por qué Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvida A mí que nada se me olvida Se me olvidó que te olvidé A mí que nada se me olvidó Bajo con piano, piano con bajo Son instrumentos bien predilectos Hay que tratarlos con mucho respeto El bajo con su Bajo con piano, piano con bajo El bajo da cuerpo y define el acorde El piano con sus callas y negras El acorde armoniza y le da color Discombinación Bajo con piano, piano con bajo Y ahora vas a escuchar esta combinación Bajo con piano, piano con bajo Y ahora vas a escuchar esta combinación Bajo con piano, piano con bajo Y ahora vas a escuchar esta combinación Bajo con piano, piano con bajo Y ahora vas a escuchar esta combinación Bajo con piano, piano con bajo Bajo con piano, piano con bajo Bajo con piano, piano con bajo Música 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 Música